Es siempre la misma charla Es que Manuel está más gordo Si Cristina está más filada Para tener la casalita Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo Para confiar en el mazuelo Yo pido que me ayude Yo trabajo el día entero Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo Cuando viene conmigo Yo trabajo el día entero Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo Yo trabajo el día entero Y cuando viene conmigo No pones mucho tiempo, para sacarle un centavo yo tengo que ir con mi salto. Tira en el suelo de tu vida suplicarle yo. Por este asunto de la vieja, comer en casa es un castigo. Ella no va con un gramo y yo te pedí a 12 kilos. La vez a la pieza me voy por mis amigos. Yo te amo. Oh, 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 oh. No pones mucho tiempo, agua, oh, 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 oh. ¡Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro! ¡Bien, fuerte, mi cerebro! ¡No tardes mucho tiempo! ¡Oigan esto, oigan aquí! ¡A ver, vamos! ¡Bien, fuerte, mi cerebro! ¡Bien, fuerte, mi cerebro! ¡No tardes mucho tiempo! ¡Todo el mundo que se termina! ¡Oh, cuando te quiero! ¡Es serio que no te quiero! ¡Y al sentado tardes mucho tiempo! ¡Hasta las nueve y media! ¡Vamos a grabar! ¡Oh, cuando te quiero! ¡Es serio que no te quiero! ¡No tardes mucho tiempo! ¡Chao! ¡Buenos días! ¡Están felices! ¡Adiós!